El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció este miércoles que las instituciones de educación superior del estado, públicas y particulares, iniciarán sus clases en la modalidad a distancia, de acuerdo a sus propios calendarios. Podrán realizarse actividades presenciales limitadas bajo condiciones y medidas especiales que se establecerán en los protocolos de sanidad. Entre estas actividades se encuentran procesos de preinscripción y de inducción a la universidad sólo para alumnos de primer semestre, materias que requieran el uso de laboratorios, equipo o instalaciones especiales y procesos de terminación de programas como servicio social, prácticas profesionales obligatorias, procesos de graduación y trámites académicos o administrativos que requieran la firma de los alumnos. Cada institución de educación superior del estado va a arrancar conforme a su propio calendario. Ese es un tema muy importante que hay que entenderlo. A diferencia del modelo de educación básica que arrancamos el 24 de este mes, en el caso de educación superior, cada institución educativa va a ir definiendo su propio calendario, la UDG ya definió el suyo, instituciones privadas han definido el propio bajo un principio claro y contundente. El modelo de educación es a distancia, no hay clases presenciales. En cuanto al nivel de educación media superior, también la modalidad de inicio de clases será a distancia en la fecha que lo marca en sus calendarios, aunque la mayoría iniciarán clases el próximo 24 de agosto. Asimismo, el mandatario estatal informó que la Mesa de Salud del Estado, en un plazo no mayor a 15 días, definirá los indicadores de monitoreo de la pandemia, bajo el cual se definirán los siguientes pasos para clases y actividades presenciales para el sistema educativo estatal. Acordamos con la Mesa de Salud y acordamos con el rector que en un plazo no mayor de 15 días vamos a tener el modelo de monitoreo y los indicadores, el sistema de indicadores, que es el que utilizaremos para definir cuándo se puede dar el regreso a clases presenciales en el estado de Jalisco. Lo anunciamos ayer en el caso de educación básica, acordamos también para el nivel medio superior y superior que será con un sistema de indicadores construido desde Jalisco, con el apoyo de la Mesa de Salud y de los investigadores y académicos que participan en ella y va a estar preparado en un plazo no mayor de 15 días. Aunado a ello, destacó que los indicadores que se van a construir son distintos a los que el gobierno ha dado seguimiento en medio de esta contingencia sanitaria, toda vez que dentro de los criterios que se tomarán en cuenta para el tema educativo es la salud mental de los niños y jóvenes. Por último, reiteró Alfaro Ramírez que no hay condiciones aún de regresar presencialmente a las aulas, por lo que el inicio a clases será a distancia. Con imágenes de Carlos Castillo, CPS Noticias, Brenda Beltrán.